¿Qué tal, amigos? Oye, suele suceder este tipo de cosas. A Miguel Ángel Nicolás también es persona y se le ha escapado el nombre de una de las personas vetadas en el Mediaset, ¿no? En este caso, el de Rosa Benito. Vamos a ver exactamente qué ha sucedido, porque estaban ya en mediodía en el Fresh hablando un poquito del tema de Eurovisión, y bueno, al final pues se le ha escapado el nombre a Micro Abierto. Bueno, son cosas que pasan. No lo ha hecho con malicia, como otras personas. Bueno, también me gustaría que penalizaran, ya que van, en tal caso, penalizasen, si lo penalizasen, que no creo, ¿no? A Miguel Ángel Nicolás por esta chorrada, me gustaría que tantas veces que se está hablando en Superviviente del hermano, del hermano de Isa Pantoja, que todos sabemos que es Kiko Rivera, oye, se está haciendo alusión a Kiko Rivera, da igual que no se mencione. Sabemos que se está haciendo alusión a él, todos pensamos en él, y el 90% de las personas que han, cuando han dicho el hermano de Isa Pío, yo creo que más o menos el 90% creo que caía en que es Kiko Rivera, con lo cual entiendo que al final también se ha hecho alusión a él en infinidad de ocasiones, en muchos programas, no solo en Superviviente, sino seguramente también ya es mediodía, en Sálvame, y oye, no ha pasado nada, ¿no? Al menos de puertas hacia afuera, que sepamos. Bueno, ya es mediodía, viola el código ético de Mediaset por aludir a Rosa Benito de tal modo. Miguel Ángel Nicolás se ha referido a Rosa Benito ya en mediodía, a pesar de que no está permitido el nuevo código ético de Mediaset. El fiasco de Paloma Blanca en Eurovisión 2023 ha copado este lunes numerosas tertulias televisivas. Ha sido el caso ya en mediodía, donde las colaboradores han valorado las propuestas de España para el certamen, y en mitad de un incendio de debate se ha colado el nombre de Rosa Benito individuamente. A ver, yo os explico. Miguel Ángel Nicolás, cuando ha dicho esto, que no es por defenderlo, o sea, no es exactamente igual a Miguel Ángel Nicolás, no es por defenderlo, pero la cuestión es, ¿lo ha hecho para mal? ¿Ha mencionado a Rosa Benito para mal? No, lo ha mencionado sin querer, simplemente para dar una información. Pues entonces, eso es lo que quiere Mediaset. Lo que quiere es que de estos famosos se hablen en otros términos. Que ahora mismo están vetados, claro, se les han dado mucha caña durante dos años, pero se les levantará el veto poco a poco a todos ellos. Lo único que pasa es que ahora mismo está muy reciente. Pero lo que ha dicho, a mí, me hubiera pasado desapercibido, sinceramente. Joaquín Pras ha sido el primero en manifestar su opinión. Ella hizo todo perfecto, ha sentenciado. Además, como muestra de apoyo, el presentador de Telecinco ha desalzado que el artista puede estar bien orgulloso del papel que ha hecho en Eurovisión. Bueno, yo esto creo que pasa casi todos los años. Es decir, llevamos a grandes artistas, pero, oye, por lo que sea, el tema de Eurovisivo es un poco, como ya os digo, ¿no? Hay muchos países ahí, Bálticos, que suelen votarse entre ellos y a poco que salga alguien mediocre entre los votos de unos y otros, como lo hago un poquito medio y medio bien, ¡bum! Ya entre unos y otros lo ensalzan. Nosotros nada más que tenemos dos vecinos, si acaso Andorra, que no sé si canta todos los años, como mucho tres, y evidentemente recibió muy pocos votos. No se valora la canción. El año pasado ganó Ucrania porque tenía que ganar Ucrania. ¿Me explico? O sea, ya con eso lo digo todo. En este sentido, ha sido Isabel Rávago la más demoledora, señalando que la candidatura de Blanca Paloma no solo no se ha entendido en Europa, sino que, según ella, tampoco la hemos entendido los españoles, ¿no? A todo seguido, Miguel Ángel Nicolás tomaba la palabra y, en mitad de su intervención, a eludía Rosa Benito, a pesar de encontrarse en la lista negra el famoso de Mediaset, ha quedado prohibido mencionar y sacar en pantalla su programa. Este año, el nivel de Vendidor Fest no ha estado a la altura del año pasado. El año pasado teníamos a las chungueiras, las sandwicheras, como decía Rosa Benito, ha soltado el tertuliano de sopetón. Bueno, insisto, lo hace sin querer porque hizo referencia a algo que decía Rosa Benito, que era compañera suya y, evidentemente, pues la tiene en mente, digamos, el nombre, el nombre que tenía, que, bueno, Rosa Benito, pues le decía a la sandwichera en vez de tan chungueira porque no le saldría el nombre y lo decía así, ¿no? Un poco en tono de broma y le ha salido así sin querer. Yo no le daría más importancia a eso. Lo que yo sí le hubiera dado importancia si fuese Mediaset era, oye, es que han nombrado a Rosa Benito, pero la han nombrado para imputarle un delito, para meter baza con Amador Moedano. En ese sentido, sí, pero mientras que sea así, el Beto lo terminará levantando. El único tema es que lo que no quieren es eso, que se imputen delito, que se metan con ello. Es decir, una cosa, una crítica sobre, oye, pues yo creo que eso de no invitar a tal, al evento, pues eso estuvo mal, ¿no? Cositas así, lógicas y normales, críticas a Rosa normales, pero no lo que se está haciendo en los últimos dos años, ¿no? Y, bueno, aquí acaba el artículo diciendo todos los que son vetados de Mediaset, no los vamos a repetir, ya los conocéis más o menos. Y nada, mi gente, me gustaría que deje así vuestro comentario, que, oye, esto ustedes lo, digamos, lo penalizaríais a Miguel Ángel Nicolás por lo que ha dicho, en un tono así, que le ha salido sin querer, sin malicia, que no ha hablado para mal de Rosa Benito, simplemente, bueno, ha hecho alusión a ella, pues porque tiene muchísima confianza, o la ha tenido, muchísima confianza con ella, daros cuenta que ha sido compañera de ella hasta hace poco, y, bueno, se ha acordado de esa anécdota de que ella le decía chasanguichera a la chandungueira, o como se llame, y, bueno, pues le ha salido así, ¿no? Yo creo, yo, en mi opinión, no penalizaría eso, sí penalizaría, por ejemplo, cuando se dice el hermano de Kiko Rivera, pues porque es todo el tiempo haciendo ilusión a una persona que no es necesaria en superviviente. Para entender lo que está sucediendo en superviviente, no era necesario mencionarlo tanto. Oye, que hay alguien del exterior, un primo tuyo, que te está comiendo la cabeza. Bueno, ya diciendo un primo puede ser cualquiera, pues, me explico, hay muchos primos. Alguien de fuera le está poniendo a comer la cabeza a Manuel Cortés, pero tanto como el hermano de Kiko Rivera, eso es decir, eso es decir Kiko Rivera o el DJ, es lo mismo. Al final es lo mismo, sinceramente, ¿no? Ahí sí que debería yo una penalización, pero lo de Miguel Ángel Nicolás, la verdad, no cabe recurso. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.